La pena el esfuerzo y la espera. Tenemos ya una justicia que tiene solamente un debate por delante, el de plenaria de Cámara. Se han hecho adiciones, mejoras. Hay otras cosas que habrá que volver a revisar en Cámara, pero en general yo creo que se ha dado un paso inmenso para la consolidación y la implementación de los acuerdos de pacto. Desde el punto de vista de los agentes del Estado, especialmente de la Fuerza Pública, tenemos plena tranquilidad con lo que se ha aprobado, es lo acordado, es lo diseñado con la participación del mando, de las fuerzas y de sus asesores. De manera que esperamos que este último debate en la Cámara sea mucho más expedito y que podamos tener rápidamente una justicia especial para la paz funcional. Por ejemplo, ¿qué puntos esperan que se precise el debate en la Cámara? ...que corresponden ya a otras instancias y a otros ministerios. En lo que toca a la Fuerza Pública, vamos a la Cámara con los textos aprobados del Senado con plena tranquilidad y confianza. Gracias.